¿Cómo termina este año, en la perspectiva del gobernador de Misiones, la sociedad misionera? ¿Cómo termina la sociedad argentina y cómo termina el gobierno de Misiones? Yo te voy a hacer, si me permitís, una pequeña corrección. El tema de los balances, pero poco estás hablando de un balance, ¿no? Es para los contadores, Beto. Sí, sí. La vida de las personas es lineal, el 31 no es distinto al primero, es lineal, tiene una continuidad en el tiempo. Entonces, medir por, es todo un proceso, medirlo estrictamente por una cuestión de año, que es un calendario, yo creo que es un error, hay que ver la cosa mucho más en perspectiva de dónde se viene, hacia dónde se va, creo que un poco esa es la visión. En ese sentido, tengo la certeza, no la intuición, la certeza, de que el camino que decidimos recorrer los misioneros, los misioneros en su conjunto, es el adecuado para estos tiempos. Hubo otro momento donde decidió recorrer otros caminos, que ahora ha sido adecuado para su momento, ahora decidió otra cosa. ¿Y cuáles serían los pilares de este camino? No, no, yo creo que es una... somos opositores a la nación, somos de otro espacio político, de otro color político, pero tenemos una relación de madurez institucional con la nación, digamos, no, vivir divorciado. Más allá de yo, yo pienso distinto, mucha gente que nos está mirando piensa distinto, que tiene todo el derecho y eso es la riqueza de la democracia. En términos de institución, hoy nos facilita mucho a los misioneros tener una relación, digamos, amigable, respetuosa, constructiva. Diálogo. De diálogo, de que nos cumplan las cosas, que no nos fallemos, porque yo lo dije el primer día, gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Vamos a llorar a gobernar porque no vamos a ser quienes entorpezcamos el camino a la nación, como tampoco queremos, digamos, que nos entorpezquen los nuestros, digamos, porque es lo que votó la gente, en definitiva. Así que de esa perspectiva yo creo que estamos en el camino acertado, con sus más, sus menos, sus aciertos y sus errores, ¿no? Por supuesto. Está claro el aporte de emisiones, especialmente en términos legislativos. ¿El gobierno nacional es recíproco en la misma medida? Bueno, no siempre hay aspiración de más, ¿no? Pero también pudo haber sido la inversa. Sí, sí. Yo creo que nos han cumplido mucho, nos gustaría, por supuesto, siempre más, pero siempre están atentos. En términos razonables. La verdad que pasa es que tenemos una visión de la política, del rol del Estado, del rol fiscal, muy distinta, digamos. Tenemos una visión distinta de la política, lo cual no quiere decir que sean malos de nosotros. Bueno, digamos, es distinta. Ahora. Es distinta. Pero en términos de compromiso y de cumplimiento, tendría que decir que sí, estamos, no se han cumplido. Bueno, igual llama la atención la situación de emisiones, y hablando de lo que decía, de este tiempo que decidimos transitar los misioneros, en este tiempo que es de estrechez económica, de grandes dificultades a nivel nacional, en emisiones han ocurrido algunas cosas este año que llamaron la atención. La inauguración de dos empresas con capitales extranjeros, y la inauguración de fábrica en la Argentina en este tiempo, no está ocurriendo esto de que inauguren fábricas. La lluvia. Sí, sí, sí. Pero acá ocurrió, y así viene, te agradezco la pregunta, porque cada una de esas fábricas que estamos trayendo, la estamos en otra y otra más, haciendo crecer el parque industrial nuestro, en los parques industriales del interior, pero básicamente en la posada, porque en la vida se pone en funcionamiento el puerto, que para esas fábricas es vital, que está operativo el puerto, está la ruta cerca, está Paraguay enfrente, está Brasil a 80 kilómetros, hoy hablamos con dientes del tema del puente, volvía a poner de manifiesto nuestro interés en el puente, en la ruta que nos falta, y cada una de esas empresas te lleva dos años traerla, dos años de matarte para traerla, porque la gente cree, no, claro, porque un aviso en el diario, nos da un mail y viene, no, no es así, de convencerlo, se disputa con vos en Argentina, y más de 450 parques industriales, en Argentina, la mayoría del mundo va a poner su fábrica, yo tenía que convencerle que vos sos el mejor, donde poner su fábrica, entonces tenés que saber venderte, ir, insistir, traerlo, mostrar los temas legales, los temas de importación, los temas societarios, los temas de consumo energético, en fin, es un trabajo titánico, pero te da una alegría, una alegría, después que se inaugura, y estamos en un lugar estratégico, lo que era una desventaja, una vez le indico, la injusticia geográfica de Misiones, por estar tan lejos, ahora hemos invertido, estamos en el medio de dos grandes polos, y lo que debemos usar, Misiones es una rampa de lanzamiento, es un portaaviones metido, dentro de nada menos, que los tres estaban más poderosos de Brasil, y los dos estaban más poderosos de Panamá, digamos, si no les sacamos el jugo, eso es un recurso humano excepcional, y con una naturaleza, y un clima excepcional, y tenemos una infraestructura, que la seguimos haciendo, falta, sí, pero la estamos haciendo, entonces, digamos, ¿cómo no van a venir? Ahora, hay que estar encima, hay que estar encima. Bueno, Hugo, lo que decía, es que además de toda la gestión, además de la infraestructura, de los servicios, hay que generar confianza, para que... Eso es central, eso es central, la primera exigencia, es de logística, ¿no? Infraestructura, pusimos como una virtud, de estar cerca de dos países, todo esto en un marco, de retroceso del país, o sea, en un marco de avance, cualquiera, me pide una fábrica, o te vienen, o me puede dar facilidad, a granel, pero en el marco, lo dijiste bien, de estrechez, de dificultad, de problemas, llamar la tormenta, llamar los vientos de frente, lo que sea, pero... Lo que sea, la cosa no está bien, no está fácil, si es difícil gobernar, imagínate lo difícil que es vivir, para la gente que nos está mirando, que el salario no te alcanza, que todo sube, bueno, y que hay muchos jóvenes, porque qué nos lleva, qué nos mueve el hecho de poner fábricas, es que hay muchos jóvenes, el 40% de la población tiene menos de 18 años, eso es un maravilloso problema futuro, porque el Estado lo tiene que encarar ya, y tenemos que ofrecer, ofertar a la gente, sobre todo a los jóvenes, manos de obra urbana extensivas, porque van a hacer algo con sus vidas, digamos, por eso yo estoy, así como muy apasionado, digamos, de la cosa industrial, en la medida que no sea contaminante, porque esa es la clave. con un nuevo perfil, que es el que se da con esta provincia. Una fábrica que venga, puede ser invasiva con el medio ambiente, y hecho desde la dificultad, desde la estrechez, desde el olvido, desde nuestra doctrina de no tomar deuda, Misiones es una provincia que no toma deuda, y hoy nos hace ser, una de las tres provincias, de las 25 que tiene el país, que paga los sueldos a fin de mes. El último día de cada mes paga los sueldos. Son tres provincias de 25, hay 22 que no pagan, que no llegan, son los que se dudaron, se administraron mal, o le pasó lo que fuere, no quiero hablar mal de mis colegas, pero por haber tenido esta actitud proactiva, ir para adelante. Yo creo que esa disciplina fiscal, además, que fue cuestionada por algunos sectores durante mucho tiempo. Nos odia mucha gente por eso, yo entiendo. Pero es una fortaleza hoy. Bueno, pero toda esa gente que nos odia, o nos odia, bueno, ¿qué les agrada? Se baja, digamos. Bueno, ya está, la entiendo, porque es un esquema solidario de provincia, porque saca el que más tiene, y le da a ser que menos tiene. Y sobre todo, cosas que son públicas, tanto escuelas, comisarías, rutas, apoyar al cooperativismo, fomentar la industria, el fondo de crédito, que hemos dado crédito por 300 millones de pesos, digamos, para nuevos emprendimientos. Eso lo hace, digamos, con la cuestión impositiva, lo llamado fiscal. Yo descreo desde que el impuesto cero te traiga inversiones a granel. Pero además, ya se probó y no funcionó. Yo sé que es antipático el impuesto, es muy antipático. Pianta, voto a lo bestia. Sí, sí. Por ahí me retan cuando, las cosas hay que poner arriba de la mesa. Pero además, ese modelo de impuesto cero a la industria, a otros, ya se probó. Ya se probó. Y no lo hubo. Yo quería ir al tema de la confianza, porque a mí me impresionó mucho el discurso de los, en la inauguración del gran Meliá Iguazú, de los inversores y los dueños de la cadena, al respecto de la ayuda y la gestión del gobernador de misión, y hicieron mucho énfasis. Y pensaba mientras hablaba que el hombre invirtió 80 millones de dólares entre comprar el ex-Sheraton más las refacciones, más lo que han hecho, y que automáticamente el producto de esa confianza dijo que ahora están pensando en más inversiones en Iguazú. En más inversiones, sí. ¿Qué se siente en ese momento? Eso nos pone... A mí me puso recontento, habíamos cenado la noche anterior con los dueños de la cana Meliá, y me agradecía mucho, nosotros pusimos todo para... Porque nosotros para nosotros era un desafío que Misiones tenga, solamente el hotel Yao Yao. Después no hay ningún otro hotel en el interior del país, ninguno que tenga esta categoría. Tenía que este es, lo dijo el propio Escarrer, es el hotel más emblemático de la Argentina, fuera de Buenos Aires. Es el más emblemático, es el más lindo. Que si tenemos acceso voy yo allá y no, pero es para que vengan los extranjeros, digamos, a gastar sus euros, digamos, no es, es para que vengan a poner su plata y que esa plata circule, esa plata va, el mozo va a la verdulería, del verdulero va a remisero, remisero, va a chapita, chapita para, no sé, lo que sea. El círculo virtuoso. Exactamente, por eso nosotros exportamos belleza e importamos turistas que traen dinero en los bolsillos y ese dinero es el que se distribuye con los impuestos y después hacemos escuela, camino, etcétera. Ese hotel, el Meliá, yo estaba obsesionado con que salga porque, y para nosotros era un gran desafío y puse todo lo que podíamos hacer para que eso ocurra porque se vuelve un producto estrella, el producto estrella es aquel que llama a los demás. Con un Meliá, gran Meliá, que es la máxima categoría hay muy poquitos en el mundo. Es un llamador para otros inversores de esa alta gama que son... La competencia no puede permitir que en este lugar no estar, digamos, cuando ya está otro. Pero claro, automáticamente... Llama, tienen que ir, obligadamente tienen que ir. Ahí a las 600, donde sea, siempre cuidando el medio ambiente, obviamente, ¿no? 48 horas después de la inauguración del gran Meliá, en Foz de Iguazú anunciaron que van a tener también entonces una cadena de lujo. Todavía no se sabe cuál es, pero digamos, incentiva para arriba. Claro, pero Foz no tiene monte. Claro, no tiene monte. ¿Cómo no tiene monte? Por eso, el hotel tiene varios solos inclusivos, por más que le pongan. Ellos hicieron perchas, nosotros tenemos otro parque, 70.000 hectáreas, un millón de hectáreas en la provincia de Misiones, yo les digo, de 3 millones de hectáreas, uno es monte virgen y no me lo toquen en ese millón, que es solo líquido y eso es un gran llamador. De 3 millones de hectáreas para nosotros es un gran lujo. Con récord de turistas. Un millón, superaron por primera vez el millón de pasajeros aéreos. Nunca, jamás. Haciendo histórico. Haciendo histórico. Haciendo un millón, digamos, llegó toda una provincia de Misiones por avión. Que fue un año y medio de trabajo para que vengan Norvella, Bondi, esta compañía nueva que están... Andes, Avianca, Andes, bueno, exacto, bueno, todas esas compañías te llevan mucho tiempo, no hay que vos decirle, llamás, che vería, trae tu avión, es un lío tremendo, abrir el puerto, es un lío tremendo. Bueno, en nuestro trabajo, yo no me estoy quejando, digo, la gente tiene que saber que trae eso y muchísimo trabajo, mucho trabajo y superar el millón de pasajeros aéreos, es una cifra alucinante, ya pasamos 1.600.000 turistas, vos conocés mucho el turismo, muchísimo. Ahora, Hugo, sabés que es un numerazo. En un momento de depresión de la economía argentina, Iguazú termina con récord de turistas, récord de pasajeros. Misiones también con 2 millones de turistas. Claro, y además con turistas extranjeros. Bueno, ahí está el chiste, que vengan, que gasten su platita acá, que la dejen a los misioneros que queremos vivir mejor. Logramos poner a la provincia en el perfil que queríamos, digamos, ¿no? Fue un proceso largo, te conto, participaste mucho, fue un proceso de muchos años, de muchos años de esfuerzo, y hoy se ve coronado, digamos, con estos hoteles de alta gama, con el transporte aéreo, que no es... A ver, mucha gente lo quiso hacer, no pudo, no cedió, en fin, ahora se pudo, eso es muy bueno. Posadas, en términos proporcionales, tiene, proporcionales, tiene más pasajeros, más en pasajeros que en Puerto Iguazú. Claro, claro. Estamos conectados, claro, estamos conectados con todo el país. El turismo, fantástico, la inauguración de las fábricas, después tenemos otros ejes centrales de nuestra economía, como el sector forestal, bueno, ahora se prorrogó la ley de promoción, la 25.080, el sector agrícola, en general, y al batero, ¿cómo ves la perspectiva? Todos esos sectores, no me queda propaganda, pero bueno. Sí, sí, no, pero la idea es conocer la opinión del gobernador sobre esto. Admito todos mis errores, porque los comento, yo repito eso, es cierto, me equivoco, me equivoco, pero la, viste, es una especie de latiguillo que es la cercanía con la gente, para mí es vital, en la política, la política se alejó mucho de la gente, se volvió arrogante y el tiempo te exige y así tiene que ser y aprendes mucho de la gente, muchísimo de la gente. Entonces, más allá de todas estas cuestiones macro, importantes, que te mueven bastante la aguja económica, bastante, no la mueve más porque nosotros no tenemos una máquina para hacer dinero, no podemos fabricar dinero, la nación sí, nosotros no, nos hemos dedicado a varios de estos sectores, forestal, yerbatero, tealero, a ayudarles, por ejemplo, los tealeros, son muchos millones que hemos dado 200 mil dólares por empresa, hasta, para que puedan refinanciar sus exportaciones, nunca había ocurrido con los tealeros pequeños, ¿no? Hemos puesto fundos de garantía para los yerbateros para que puedan tomar sus créditos y nosotros como garantes de los forestales, cuando estuvieron muy mal hace dos años, le hicimos una conversación con la energía eléctrica que es muy importante para los pequeños y grandes cerraderos, para cada uno de los sectores hemos tenido una política particular, analizada, puntual, y así con la gente, exactamente, y así con la gente sencilla, la a pie, la que más me interesa a mí, la que está todos los días, la que labura en ese cerradero, el que es tarefero, el que está arriba de la máquina cosechadora de té, la gente común, el maestro, la que uno le tiene que preocupar, la gente que está mal, la que busca trabajo, la que no lo tiene, la que lo perdió, la que está preocupado, todos estos ahoras, los famosos ahoras, que a mí yo me desveo de todo el día pensando en una obra nueva, que a la Comunicía le cuesta dinero, no es un eslogan, eso cuesta plata, porque tenés que financiarle las cuotas, tenés que buscar la colaboración del banco, de los bancos, meter a todos sentados en una mesa, sentar a las banqueras, sentar a la Cámara de Comercio, ellos me sentaron a la mesa, todos nos sentamos con todos, de la confederación, bueno, si bueno muchachos, estamos mal, vamos a ver cómo salimos, salimos de esta, y salimos todos juntos, no es que el banco sale para allá, y le va a ir bien, el otro, el privado va a ir para allá, el Comercio va a ir para allá, los forestales van a ir para allá, yo me voy a quedar ahí como, como he estado muchas veces compitiendo contra lo privado, me parece que habernos sentado en una mesa, y haber entendido que solamente juntos se salen, no hay otra forma Marcelo, pero en la vía personal, en la vía del barrio, en la vía personal, social, en la comunidad, todo esto es ahora, la hora PAN, la hora GAS, la hora GONDO, la hora Misiones, que es un exitazo, bueno, le fue dando a la gente cierto alivio en un momento dificilísimo en la vida de los argentinos, muy difícil, ¿qué te dicen de otras noticias cuando ven esto? bueno, si charlamos, yo les, tampoco me voy a poner yo acá, te agradecemos, pero si hay consultas, ¿cómo están haciendo esto? no, yo los noto, lo digo con todo respeto, ¿no? sí, sí, como muy en la defensiva, o sea, ¿cómo se afán con cabeza? ¿cómo se afán? ¿cómo pagamos, juntamos para pagar el salario? nosotros, ¿cuántas provincias eran bonos? la nación no vio bonos a los jubilados, nosotros sí, para decirte, y no es que nada damos dinero, nos cuesta un esfuerzo enorme es juntarlo, y lo cuidamos como lo que es, como un dinero que no es tuyo, que es público, que es la gente, y tiene que ser muy inteligente, lo más inteligente que uno pueda para gastarlo, invertir, y que a su vez, multiplique, entonces, ocuparse de la gente a pie, ocuparse de lo social, no sacar el ojo al tema de la salud, que es una cosa que nos interesa muchísimo, acá hubo una inversión de salud fabulosa, que hay que sostenerlo, en un hospital, no hay que volver a hacer, lo hacés, pero lo tenés que sostener, con medicamentos, con la paratología, hay una retirada de la nación con algunos temas, la nación se retiró, y eso me apena mucho, y lo digo públicamente, la nación se retiró del mundo de la salud, se retiró de la vacuna hasta los 160 efectores de salud, que eran la gente que eran clave para sostener nuestra salud, en una provincia donde la población estaba muy desparramada, porque... No era el puesto de trabajo, sino lo que representaba ese trabajo. Sí, bueno, nosotros decidimos absorber, ninguna provincia absorbió, donde sacaron toda la provincia, ninguna provincia lo absorbió, o sea, son de nación, creemos sin trabajo, bueno, arreglaste, qué sé yo, no sé, buscaremos cómo hacer... Misiones absorbió a todos. Misiones absorbió a todos. Todos esos efectores de salud que eran con pago nacional, los paga la provincia. Los paga la provincia, pero no por un tema dadivoso, por cariño, por pucha, que se quedó sin laburo, no, 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 no es, no es... Necesitamos esa información. Es que necesitamos que ellos estén en la calle, necesitamos de ellos para una mejor salud. Si es perfecta la salud, no, es imperfecta, faltan cosas, faltan, pero en los próximos seis meses inauguramos seis nuevos hospitales, seis nuevos hospitales en los próximos seis meses. Lo decimos siempre como, hago las cosas, silencio, aparezco un poquito a fin de año hablar así, pero soy una persona silenciosa, me gusta andar, trabajar, que ni se note que yo estoy gobernando. Después vamos a hablar cinco minutos de política, pero diría, ¿cuáles son los dos o tres ejes centrales para el año que se viene? ¿Dónde poner el mayor énfasis? ¿Qué es lo que más hay que apuntar? Yo creo que hay que seguir una política de no deuda, es continuar políticas, es seguir siendo creativos en cuestiones que desde lo financiero puedas apalancar para que la sociedad pueda tener... Mitigar este momento a la sociedad. Sí, es un momento difícil, el año que viene va a seguir tan difícil como este, ojalá después mejore y Dios quiera que nos vaya bien. ¿Quién más quiere que yo? Que la cosa... Bueno, nos completamos en Suiza en marzo, todo esto sea el mejor país del mundo, pero es muy difícil que eso ocurra. Entonces hay que plantarse la cosa con seriedad, con mucha seriedad, mantener la confianza de la gente en el tema del salario, porque el salario del agente público que sabe que a fin de mes lo va a cobrar, ninguno duda, Barcajero el 30, pero sin dudaba, y sabe que lo encontrá, no tenés ni que anunciar, digamos. Pensé que dejó de ser noticia. Pero absolutamente, antes de la prisión preguntaba, ¿cuándo la paga? O el Fonín, digamos, ¿cuándo se paga el Fonín? Bueno, nosotros adelantamos el Fonín. Pero pensando que en otra provincia es noticia. Sí, claro. Si se pagan 10... Una vez tuve una provincia, no la voy a nombrar, porque es muy amigable el gobernador. Y estábamos saliendo de un evento y miren, todos los periodistas, bueno, con los mohileros, con los micrófonos. El gobernador, ¿cómo es el calendario de pago? Bueno, de uno a cinco, saludos, seis, siete policías. Por organismo. Ah, bueno, muchas gracias. Fulano, ¿cómo no te masacraron? Y no, ¿por qué me hice acá? Acá se paga así. Se paga así, la gente está acostumbrada a que se paga así. Misiones sería impensable. No, no, obviamente. Y eso es un tesoro que los misioneros, no el gobierno, que los misioneros tienen y no lo podemos perder. Entonces, toda política de gasto tiene que primero mirar a ese tesoro que es la confianza que tiene la gente en saber, en tomar su deudita en el almacén porque sabe que el 30 va a cobrar y esa plata que baja por el sector público termina en el privado porque vos con esa plata vas al vidriero, te compras la motito, me compras la parrilla, le compras un vestito a tu hijo, qué sé, yo no sé, lo que sea. Se le compró una pizza, da vuelta esa plata, da vuelta. Circula acá. Si vos solo lo dejás hacer, estás liquidado. Y lo último que te termina es no flaquear con la obra pública porque si bien hay una retracción en la obra pública, eso es innegable, hoy no estamos en condiciones de hacer las grandes obras que se hacían antes porque el dinero no alcanza. La nación no manda plata ni se está financiando. Cero. Y si te la manda tendrás que endeudarte. Sí, sí. Yo te voy, pero a ver, le tengo que pagar al banco multilateral, digamos, desafíos, vamos a terminar endeudando a toda la sociedad. Ahora, nosotros aspiramos a que la merma en la obra pública sea como hasta ahora lo mínimo posible. Yo pienso en el orerito de la bucra, ¿viste? Sí, sí. No, pienso en el empresario, esa regla, pero el orerito de la bucra, el que vende arena, el que vende cositos para la luz, el que vende el bañil, el pintor, el carpintero. Todo ese mundo que mueve esa economía gigantesca que es la obra pública, no frenarla porque te das una piña en otra de la pared. Entonces tenés que ser inteligente, sensato, autero, sabio, humilde, si querés, para ir compensando sectores. Se viene un año electoral y la provincia de Misiones está, por lo que uno ve, siendo recorrida, visitada por los máximos dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. Solo esta semana estuvo el presidente Macri, ministros de su gabinete, tanto en Posadas como en Iguazú, pero estuvo aquí mismo Sergio Massa reunido con usted, ahora Felipe Solá. Rogelio Frigerio la semana pasada. Rogelio Frigerio, es decir, y usted sentado en una mesa con un grupo de gobernadores en la Alternativa Federal. ¿Cómo vislumbra la perspectiva 2019 en términos políticos y cuál es el posicionamiento de Misiones en esa mesa? Mira, para nosotros primero, hay que ir a ser en futbolera, más allá que te felicito por Ríos. Si juega la selección argentina contra la selección de Misiones, yo estoy en el paravalancha de la selección de Misiones. Eso es toda una definición. Lo nacional es importante, pero siempre secundario. Siempre para nosotros es secundario. No, digo que no tenga importancia, digo que es primario y secundario, o sea, más importante en Misiones que lo que ocurre al Río Nacional. primero cuidar la casa y después vemos cómo... siempre acompañamos, estamos, pero nosotros no tenemos voluntad de ser candidatos a presidente ni vicepresidente ni ministro, de nada. Queremos quedarnos acá, aportar desde acá, contribuir, si a la gente que le parece, a la gente de otras provincias, o los dirigentes llamados nacionales... que nos hemos convertido en la principal economía de la Argentina. Y sí, bueno, ya estamos, ya somos la séptima, ya somos la séptima. La séptima economía del país. La segunda provincia es la número 23. Claro. ¿Hay algún motivo más allá de...? Sí, pero digo, no es para encandilarse aquello, es para estar, acompañar, somos un espacio de otro color político del gobierno, ya se sabe, no somos anti nada, porque nos parece que esa antinomia, la gente ya vende ese picha, porque te cuesta llenar la olla, te cuesta apagar la luz. Y si más vos lo ve a los, a estos políticos... No, en este momento de grieta y crispación ya está... es muy cortada, la franquilla, necesito trabajar, necesito vivir un poco más feliz, si eso es la alta política, o qué es la alta política, es vivir un poco más feliz cada día. Esa es nuestra responsabilidad como gobernante, no pelearnos, que vos defiendas tus ideas, por supuesto, yo la defiendo, a veces hemos discutido con mucho respeto con el presidente Macri, yo tuve una relación con él muy buena, mi relación personal con él es muy buena, pensamos distinto, obviamente, pensamos distinto, pero nunca nos hemos quitado el respeto uno con el otro, y eso vale muchísimo. Y eso genera afecto también el cumplir con la palabra, porque la provincia... La palabra, claro, no nos gusta el diseño del país, también es cierto, no nos gusta, no nos gusta una cosa más federal, no nos gusta a lo distinto, pero yo no reniego eso y nunca me van a encontrar hablando mal de presidente, pero no porque sea presidente, sino porque, bueno, su idea, su convicción, la defiende y no tiene nada para decir. Ahora, nuestro interés es el misionerismo, ese es nuestro interés, madre, es nuestra soberanía, en todo sentido, que el destino de los misioneros esté en manos de los misioneros, yo ya no quiero más ser parte de un esquema nacional que tiene cola, cola de ratón, eso es el último de Jomo, es una provincia pequeña electoralmente, somos 2.7 del padrón, podemos ser simbólicamente importantes por el manejo, por la distribución, por su gente, que es una gente muy trabajadora y muy emprendedora como ninguna otra provincia, pero somos pequeños desde el punto de vista electoral. Electoral, sí, sí. Entonces, bueno, estamos bien, acompañamos, estamos, vemos, ojalá surga algo superador y si no, se irán, y qué sé yo, pero te juro, te soy un acto de sincericidio, no me quita el sueño, digamos, sí me quita el sueño que desertemos nuestra doctrina de cercanía, misionerista, de estar al lado de la gente, de observarla, de sentirla, de ver a los ojitos qué le está pasando. ¿No te quita el sueño un armado nacional? No, 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 yo entiendo que hay que estar, que somos un país, también hay que entender que las provincias somos preexistentes de la nación, las provincias existimos cuarenta y pico años antes que la nación, de mil ocho días, mil ocho cincuenta y tres, que se conforma la Argentina, pasaron cuarenta y tres años, nosotros decidimos crear la nación para que nos cuide, pero no terminamos poleando, espero terminar con algo muy grande, yo necesito este número, disculpadme, pero si no, viste, la cosa de los porteños, viste, no, no, pon el tachero de Buenos Aires, hablo del sistema del puerto de Buenos Aires y lo pongo con un ejemplo, todos los misioneros contribuimos con el IVA cuando compraba una zapatilla, cuando compraba una pizza, con el veintiún por ciento que hace una masa por mes de siete mil quinientos millones de pesos, que se van de las emisiones vía firme, o sea, nosotros ni lo vemos como gobierno, shock a Buenos Aires, siete mil quinientos millones de pesos por mes, cifras de seis meses, oye mucho más, Buenos Aires nos manda con participación en la cuesta, dos mil quinientos millones y se queda con cinco mil millones, por mes, por mes, entonces, mandamos tres pesos, nos devuelven uno, pero no hablo de este gobierno, todo, hablo del anterior, 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 el sistema, así, mientras no ataquemos el sistema, ¿y cómo se cambia? Hay sitio que engancharía, si vos es un esquema nacional, ¿ataquemos el sistema? Bueno, ahí me pongo la vincha, la vincha, el chatecito, o una nueva coparticipación, o una distribución de impuestos primarios en las provincias y el excedente a la nación. Por eso, hay que replantear todo, para mí es obsceno, y hay una ciudad lindísima, obviamente, tienen subte, el Teatro Colón, un edificio enorme, nosotros acá andamos por allí, andamos como podemos, o sea, que somos vados y ellos trabajan, no es así, es el sistema, el sistema de comunicación, el ferroviario, vial, financiero, se le van a toda la plata, mientras el sistema no se corrija, sí, tenemos un esquema, que se yo, porque yo, la verdad, eso es sincero. ¿Pudiste hablar de eso? No, son todos amigos, son gente muy buena, gente, muy buen pensamiento, gente proactiva, no tienen una posición anti nada, sino construyen una cosa más, más positiva, y yo creo que hay mucho para construir ahí, hay muchos dirigentes muy serios, muy serios, con mucha trayectoria, y bueno, pero el camino se hace andando y vamos a ver, digamos, la mayoría de las provincias adelantan sus comicios, la nuestra también, y seguramente, primer semestre del 2019, sí, pero si es junio, julio, o sea, agosto, tantas pasos, vamos a ver la primera semana de marzo, es el decreto de convocatoria de la elección. Convocatoria extra. Hugo, para cerrar, que como hombre de la política, pero además docente universitario, además, hombre vinculado también al conocimiento de lo que es lo mediático, los medios, ¿qué opinión te merece este movimiento de la mujer en la Argentina y toda esta situación, estas denuncias, este empoderamiento de la mujer? Ah, mira qué pregunta, a mí me alegra mucho que las mujeres que estuvieron 50.000 años oprimidas, porque no es, me parece que ahora, viste, que fue a notar que el acoso, son 50.000 años, digamos, 50.000 años porque es el primer hito, digamos, tecnológico que fue un hacha ahí en España, el hacha de tapuerca, que tiene 50.000 años, empezó la civilización de ese instrumentito que modificó la naturaleza, siempre el hombre tuvo el comando de la situación, siempre tuvo el comando de la situación, y no es que no fue muy bien muchas veces comandando, entonces, que el colectivo femenino como se dice ahora, por ahí, puede decir, hay un desborde, una comuna, una cosa medio acelerada, pero hay que entenderla, porque después de 50.000 años, también hay una cosa acumulada, y estamos hablando de Occidente, en el Oriente, peor, en los países de Europa, de Asia Central, peor, obviamente, pero de todos modos, acá se asfalta, es un hermoso sacudón, es un hermoso sacudón de la sociedad, estoy completamente a favor, no de los excesos de estos condenatorios, porque acá son inmersos también, digamos, de hombres golpeados, etc., pero esa cosa de condena inmediata es lo único que me hace, pero trato de entenderlo desde la lógica de demasiados años, demasiados años, que el hombre, no digo yo, digamos, en los últimos miles de años, de sometimiento, de ningún ego, de no salir para nada, de no votar, de no tener derecho, de violación, femicidio, hasta el día de hoy, digamos. Hasta hoy, en la cárcel, nuestra mujer, es un dato un poco tan negroso que hoy, pero bueno, me hiciste la pregunta, estoy obligado a contestar. Yo no sé cuánto de la población ahora, pero en un momento fue de 70, 71 internas, el 90% estaba por asesinato, de ese 90%, casi el 100% por matar al marido fue una cuestión de abuso. O sea, no eran asesinas seriales, ni salían a matar, ni... Era la respuesta al abuso y a la violencia. Era la respuesta al abuso, o sea, una vez, no es una asesina que mata siempre, una harta cansada, agarramos, se la tenía la mano, pum. Un hermoso sacudón de la mujer argentina. Ese sacudón nos va a hacer muy bien, nos va a hacer muy bien, creo que nos va a nutrir como sociedad, es una sociedad muy sexista, digamos, de la cosificación, de la mujer objeto, también el hombre objeto, porque es el hombre objeto. Creo que el entendernos todos como personas, como personas, nos va a ser útil como sociedad. Muy útil. Gracias por venir. Un placer. Ah, y feliz, felices fiestas para todos, y feliz año. Muy feliz año.